vamos a dar unos diez minutos para que se conecten con sus demás compañeros comentamos la clase muy bien maestro muy bien de acuerdo buen día muy bien y estoy muy contenta a veces no logro entrar aquí porque no le hallo mucho pero mi esposa me ayuda hace ocho días él es nabor y este sí decía nabor quiere hablar y este quiere hablar pero no, no, nunca le supe poner el micrófono y ahora pues lo que pasa es que lo que pasa era su internet como que era su internet porque sí se oía muy cortados el internet, ¿verdad? y no pude pero sí los escuché escuché pero ¿sabe qué? la conferencia no la escuché esa sí no pude y ahora pues quién sabe bueno y volvamos a me da mucho gusto me da mucho gusto saludarlos verlos a Herminio ahí lo veo aportando también sus sus conocimientos muy bonito y eso pues me está ayudando mucho gracias a usted ahí estamos nos apoyamos unos a otros claro que sí claro que sí bueno ya que hable otro muy bien bueno sí ya solo esperamos tres minutos y alcanzamos la clase para que se pongan los que faltan está bien les comento que en la pandemia me he dedicado a hacer un jardín colgante tengo ¿qué le has puesto? ¿qué le has puesto al jardín colgante? en la ventana de mi sala empecé a poner pues yo no sé cómo se llaman pero están hermosas las plantitas que cuelgan todas y dije bueno a ver cuánto dura la pandemia y ya casi llené mi ventana que es como de dos metros y medio por dos metros y este y estoy muy contenta porque se ve muy bonita y luego ¿qué más? ¿qué más coseché? chiles también chiles este planté al principio de la pandemia ahorita la planta está como de un metro llena en cada en cada este ramita tiene como ya seis o diez chilitos del piquín y estoy estoy contenta también con eso con los chiles se los comen los pájaros ¿eh? ¿así? ¿que los tomen? hay unos pájaros que les gustan mucho los chiles yo también tengo una planta pero no sí los les dan duro digo y a pesar de que son muy picantes ay no no sabía sí es muy picante no sabía pero como que están medio estapados así con el follaje y no los han visto yo lo que tengo muchos son colibríes les tengo bebedero y lleno lleno está mi cochera de colibríes bebiendo todos los días todo el día chulada que hermoso tengo arrayán es un árbol de arrayán que me está dando pero por kilos y kilos y kilos y kilos de arrayán hago jaleas hago agua fresca hago gelatinas hago dulcecitos hago ya no sé les regalo a todos a todos a todos mis vecinos les regalo de todo lo que hago y pues la pandemia me ha me ha encerrado pero pero me he puesto a hacer esas cosas muy bien bueno vamos a comenzar ¿les parece? sí ok perfecto bueno tuvieron la oportunidad bueno Hermino ya nos comentó ¿quién más tuvo la oportunidad de ver los documentales que se compartieron en la clase pasada? sobre la mi cortiza era uno que se llamaba Kiss the Ground y el otro era sobre ay con el título algo de la sal su compañera la sal de la tierra la sal de la tierra pero estaba en inglés y no lo pude ver yo no lo vi yo estaba en inglés no muy bien muy bien bueno alguien que se haya podido ver la parte del niño un beso un beso un beso a la tierra ajá pero usted usted explica hola hola muy bien bueno básicamente en el video que nos hablaban era cómo era la importancia de los microorganismos las microrrisas de cómo están las las prácticas algunas prácticas en la agricultura y cómo esto tiene la importancia de el cuidado del suelo y la importancia que esto tiene el impacto que tiene en el ambiente también bueno nos empieza a hablar desde cómo las primeras desde la revolución industrial y todo esto también nos habla de un problema que hubo muy fuerte en Estados Unidos en una región de Estados Unidos en el que por el estas malas estas prácticas en la agricultura que fueron a intensificarse los llevaron a un problema bastante fuerte que acabaron con una con una gran extensión de suelo pero fueron millones de hectáreas los que acabaron ¿cómo prender el micrófono? bueno nos empieza hablando de eso de esos tipos de problemáticas no sé si Arminio recuerda algo sobre eso sí sí como no dice que dice que la parte central de los Estados Unidos toda una meseta que viene que va desde el norte hasta casi hasta el sur de los Estados Unidos este metían el arado pues después de la Segunda Guerra Mundial como decíamos usted decía en la clase anterior todo lo de los tractores la maquinaria de guerra la transformaron y la hicieron maquinaria de la agricultura y entonces entraron las orugas estos tractors que transportaban los cañones ahora los metieron para para este levantar la tierra y y siempre levantaban la tierra arar arar pues el arado viene desde los egipcios por allá y este y y y arar la tierra pero pues les llegaron algunas ventarrones demasiado fuertes y se levantó una nube tremenda de tremenda de tierra y pues la tierra se les fue yendo pero lo que dice principalmente es que la tierra el el suelo es es vivo el suelo tiene un montonal de bacterias y microorganismos que son mucho muy benéficos para la para las plantas es decir hacen una hacen una amistad las bacterias y los hongos con las raíces de las plantas esta esta simbiosis o sea esta amistad y esta vida se apoyan notuamente y es el origen del del de la de las plantas y de la vida estos microorganismos que protegen a la a las raíces pero se alimentan de ellas las raíces les dan azúcares a estas bacterias y las bacterias a su vez permiten que las raíces como que hacen túneles permiten que las raíces crezcan pero a la vez también les ofrecen no sé si si carbono o qué pero también las las bacterias y sobre todo protegen a las raíces de las bacterias parasitarias malas que únicamente llegan con el afán de chupar de chupar la sabia o la vida y este entonces esta simbiosis hace que también los suelos estén aireados que entre el oxígeno y que las plantas puedan también decían que es más importante las hojas de los árboles o las raíces entonces las raíces son fundamentales porque de ahí se alimentan y total que en la película un granjero de Estados Unidos comienza a hacer otro sistema de arado que es simplemente hacer una rayita sin quitar el suelo sin levantar sin arar sin arar la tierra y entonces hacen una rayita y ahí siembran y y no forzosamente tiene que ser un asunto no forzosamente tiene que ser monocultivo sino pueden obtener hasta 20 20 frutos diferentes de un terreno al final y también como con las vacas y todo ayuda para que para que la tierra la tierra el suelo esté bien pues en términos generales es lo de la película y a mí me parece este y presenta también cómo está el suelo de su vecino y que ya no lo ha arado porque ya no le produce nada cómo está el suelo de su vecino y cómo está el de él con animales con vacas y con muchas plantas obviamente obviamente las vacas y esto las meten pues después de que hicieron cosecha cosas ok perfecto herminio muchísimas gracias nos da un resumen muy completo del documental que sí la verdad es muy interesante los que no lo hayan visto por favor traten de verlo búsquenlo es muy interesante en internet creo que encuentran una versión más corta los voy a compartir el original dura una hora 20 aproximadamente uno de un día y este que les menciono que está en internet dura como 45 minutos aproximadamente y es un poco más resumido pero voy a compartir para que tengan oportunidad de verlo y pues ambos están subtitulados uno está en inglés hermano maestro sí les puedo nada más recomendar que en el en el youtube por ejemplo pueden buscar un cuate que se llama Iván Restrepo y tiene también él es un colombiano y da conferencias y tiene muchos muchos videos y muy interesantes también Iván Restrepo ¿en español? en español todo sí todo gracias aprendí mucho de lo que dijiste Herminio ahí estamos no pues yo se me hizo se me hizo se me hizo muy bonita la película muy interesante o sea hay que amar la vida depende del suelo la vida animal toda como vimos en la presentación pasada que pues como una introducción a lo que vemos más a detalle en este video que fue la importancia de los microorganismos como ya lo mencioné Herminio las simbiosis que hacen con las micorrisas las buenas prácticas esto del arado es una gran controversia puesto que es una práctica que pues ya tiene muchísimos años como lo se mencionó y pues realmente el arado no es no se ven todos los cultivos hay cultivos en los que sí es muy requerido hay otros en los que no pero también tenemos que ver qué tanto impacto tiene el no arar la tierra porque también hay estudios que demuestran la importancia de este proceso en el cultivo había me comentaban de un estudio que había que se hizo perdón en el que no se practicaba el arado y empezaron a desarrollar problemas de plagas de ratas ya ven que estas pues se multiplican en grandes cantidades muy rápido y al no arar la tierra pues lo que lo que estaban provocando es que estas tuvieran mayores cantidades de madrigueras en la tierra en el cultivo que se pudieran reproducir más rápido porque pues ya no se removía la tierra ya no estaban atacando sus espacios para producirse que se estaba convirtiendo en una plaga pero extremadamente grande y estos son temas que pues obviamente dan controversia esto de que las prácticas del no arado son temas que hay que revisar más a detalle no será maestro porque dependiendo de lo que se va a sembrar yo soy claro también como lo mencionaba hay cultivos en los que no es necesario arar la tierra yo vivo cerca de bueno más bien en Tecistán y hay muchos muchos lugares donde siembran y yo veo como aran la tierra bueno de hecho ya lo hicieron y ya empiezan a salir las plantitas ya están esperando yo creo que llueva para que se reproduzcan para que crezcan voy a cerrar sus micrófonos porque si hay un poco de ecos de varios de ustedes ok ya si alguien quiere hablar por favor habla su micrófono sí maestro está bien gracias muy bien y continuando vamos a ver el día de hoy tres videos que son cortos y los vamos a ir comentando uno a uno muy bien les voy a compartir pantalla ah de lo que mencionábamos ahorita antes de pasar a los videos lo que lo que dijeron de de la problemática esta que hubo en Estados Unidos de que se levantó el suelo déjenme les comparto la pantalla para que puedan ver unas imágenes de este hecho que ocurrió en 1930 si logran ver la pantalla bien aquí hay algunas imágenes gracias aquí hay algunas imágenes de lo que ocurrió en 1930 vean la cantidad de cómo se ven las casas y el polvo cómo se ve enorme en esta imagen vean es impactante cómo quedaron los suelos vean las casas maestro maestro siga abierto algún micrófono de alguien que se está riendo y no está poniendo atención a la clase y nos distrae así es por favor siéntralos todos cierto maestro si sabe cómo sucedió ay perdón se re del que estaba hablando podía ¿sabes eso maestro? este claro como a partir de las malas prácticas del arado que se fue a intensificar muchísimo pues se fue removiendo la tierra y quedaba completamente expuesta la tierra quedó completamente expuesta entonces en eso hubo unos fuertes vientos que llegaron en esas fechas y pues la tierra estaba suelta no había cómo fijarse porque no había vida no había microorganismos que la fijaran y esto provocó que la tierra se volatizara por todos lados creando estas nubes inmensas de enormes perdón y eso fue lo que eso fue lo que lo provocó el arado excesivo del suelo mira aquí una casa que está completamente bajo la la tierra y bueno si quieren buscar más sobre más sobre este hecho les voy a dejar el nombre de cómo fue llamado este aquí eso lo voy a poner en el chat les voy a poner cómo pueden buscar más información sobre esto déjenme ver cómo abre el chat aquí está se llama dusfow ya les mandé el nombre en el chat y cuando ponen ustedes eso en internet ahí les aparece toda la información sobre esto más a detalle y más imágenes que la verdad son impactantes muy bien bueno vamos a ver los videos que tienen que ver con el cambio climático ya recuerden que ya tenemos dos clases que estamos viendo esto de qué es el cambio climático así que ya tienen que tener una idea más clara de qué es esto y los conceptos a ver alguien vamos a recordar otra vez alguien que me diga qué es el cambio climático a ver alguien que casi no participe lo voy a preguntar Marcelino Ramírez podría contestarme qué es el cambio climático pues es la alteración que está ocurriendo ahorita en el medio ambiente que está provocando pues este exceso de lluvia o escasez de lluvia temblores problemas en la agricultura este mayor contaminación y eso aparte de de enfermedades que están surgiendo raras a causa precisamente de toda esa alteración del ambiente el deshielo de los polos exactamente todo lo que nos han comentado sus compañeros tiene que ver ahora vamos con la siguiente pregunta ustedes saben qué es lo que cambia este cambio climático qué es lo que provoca más bien este cambio climático perdón a ver me va a contestar Irene Irene la acción ay perdón Irene creo que tiene cerrado su micrófono perdón por eso apago la cámara perdón no se preocupe bueno sí como su nombre lo dice el cambio climático pues está trayendo se está alterando todo el medio ambiente de nuestra tierra ahora donde había escasez de agua ahora está viendo inundaciones en donde había muchísima agua ahora hay escasez exacto está provocando la muerte de muchísimas especies animales realmente hay muchísimas está casi más del 50% de las especies en vías de extinción algunas que podríamos recuperar y pues realmente estamos a muy poco tiempo para poder revertir todo si todos ponemos de nuestra parte lo demás está complicado la verdad las industrias también así es las industrias muchas gracias es causado principalmente por el calentamiento global ¿no maestra? así es ¿y qué provoca este calentamiento global? el derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar el exceso de dióxido de carbono será exacto muy bien ya recordaron ya recordaron esto del derretimiento de los polos es una causa del calentamiento global un efecto pero ¿qué es lo que provoca este calentamiento global? así es ok uno no mencionó hay fuente de vida que no siempre es un hombre perdón pero es que así aparece aquí que parte de ese calentamiento como se decía pues es el exceso de la industria exacto exacto dice que si alguien en su casa sembrara un solo árbol podría revertir algo nomás que han talado las hectáreas y hectáreas en el mundo entero exacto y un problema esto de la reforestación es no es tal cual que vayamos a reforestar sino que porque pues se han hecho muchas campañas de reforestación lo que no funciona en estas campañas es que no les dan seguimiento o sea si se arman la reforestación y van a reforestar y ponen miles de arbolitos y muy bonito pero no los riegan pero ahí ahí los se deja ahí ya se abandona ya fuimos a reforestar y ya cumplimos pero que más tienen que ir a regarlos cuidarlos ver que vayan creciendo pero ahí los dejan ese es el problema de las reforestaciones de que no se dan que no les dan seguimiento no los cuidan y también con tantos departamentos este ya no hay espacios también para sembrar están tan pequeños que no caben nada de exponer un arbolito ni plantas ni nada en la luz no hay claro claro como en la primavera pero pues estos ya son otros asuntos que mejor no tocamos ¿verdad? toda la quemazón exacto maestro todo para que después cambien de suelo y empiecen más accionamientos pero bueno sí sí se tienen que tocar maestro los temas porque imagínense el dióxido de carbono ah bueno eso sí es con el que estamos contribuyendo al calentamiento global nomás con lo de la primavera imagínense y además de que ya no va a haber arbolitos que fijen ese carbono al suelo y además ahí va a haber departamentos en vez de arbolitos bueno seguimos con el tema ¿qué es lo que provoca este calentamiento global? nos mencionaban que es la industria pero que bueno ya mencioné el dióxido de carbono recuerdan otro de los de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera bueno que son siete pero dos son los que más hay en la atmósfera que es el dióxido de carbono y otro ¿el ozono? el ozono maestro no hay otro no ¿el metano? el metano exactamente el metano el dióxido de carbono y el metano el metano es muchísimo más tóxico digo es muchísimo más peligroso que el dióxido de carbono pero se encuentra en menores cantidades que el dióxido de carbono ¿ok? y bueno maestro lo que digamos lo que los carros emiten ¿qué es? el dióxido de carbono por la quema de combustibles de combustibles fósiles que es carbón muy bien muy bien y bueno ahora sí vamos a ver un video y lo vamos a comentar muy bien entre todos les voy a compartir pantalla nada más permítanme nuevamente en un favor cierre micrófonos porque conversaciones de las casas no alcanzo a escuchar su voz y voy a cerrar micrófonos y ya les reproduzco el video nada más dejenme lo encuentro porque aquí está déjenlo voy a silenciarlo sí les pongo el video el cambio climático explicado algo le pasa a la tierra durante las últimas décadas la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería debido a los gases del efecto invernadero algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del sol impidiendo que se escape estos gases pueden ser vapor de agua que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos el vapor de agua aumenta cuando las cosas se encuentran puede apagarnos mi cuerpo que se ve ya muy mal perdón se oyen se oyen risas ay a ver mucha carcajada ay es que aquí en estoy en una cocina compartida y hay mucho ruido ok bueno déjenme déjenme ver si silencio mi micrófono y se sigue escuchando permítanme gracias maestro déjales que se callen si verdad bueno miren voy a reproducir esto voy a reproducir el video y voy a silenciar el micrófono y si no sé si se deja de escuchar me avisan inmediatamente por favor de acuerdo de acuerdo bueno del que todos hablan no se oye no se oye el video maestro ok lo voy a reiniciar lo voy a poner desde el inicio otra vez perdón por el ruido pero estoy aquí en una oficina compartida y pues no puedo hacer mucho el cambio climático explicado algo le pasa a la tierra durante las últimas décadas la superficie del planeta se ha estado calentando más de lo que debería debido a los gases del efecto invernadero algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del sol impidiendo que este escape se quedan encerrados como en un invernadero estos gases pueden ser vapor de agua que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación como todos sabemos el vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y esto también trae más precipitaciones otro gas el más popular tal vez el dióxido de carbono del que todos hablan quienes producen dióxido de carbono nosotros a través de la respiración también lo producen las erupciones volcánicas pero estas son casi nada en comparación a la huella que deja nuestra actividad no estoy hablando aquí de cuando salimos a correr sino la deforestación cambios en las tierras y la quema de combustibles fósiles los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de un tercio desde que empezó la revolución industrial otro gas es el metano que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también donde se produce el metano en los depósitos de basura en la agricultura especialmente en el cultivo de arroz y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes sí gases eructos y estiércol principalmente de las vaquitas ¿es esto realmente malo? pues sí el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del sol que el dióxido de carbono aunque tiene menos presencia en cantidad de la atmósfera por humedad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo otro gas óxido nitroso producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos ácidos nítricos y la quema de cultivos y por último tenemos a los clorofluorocarbonos compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado la producción de estos ha sido bastante regular en los últimos años contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono lo cual es bueno pero es solo un problema no es en sí lo que causa el calentamiento global lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto bueno hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global pero este video es acerca del cambio climático ¿acaso no son lo mismo? no exactamente el calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero el cambio climático es mucho más complejo es un cambio en el clima que se da en toda la tierra con una región específica a largo plazo que según la evidencia ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la tierra solo en los últimos 650 mil años ha habido 7 siglos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes el fin de la última era de hielo fue hace casi 7 mil años la mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros los humanos a un ritmo sin precedentes este gráfico del NOAA lo dice claramente desde hace miles de años en realidad cientos de miles de años como se aprecia aquí abajo el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea en el año 1950 estuvo aquí y aquí es donde está ahora tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen no estaríamos hablando de una próxima era de hielo sino tal vez de algo mucho peor la extensión de la mayor parte de las especies en un planeta que huele enteramente a huevos podridos el porqué de huevos podridos lo veremos más adelante ese sería claro el escenario en el peor de los casos no hay que asustarse porque no sucedería en este siglo tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real pero ¿cuál es esa evidencia? una evidencia el nivel del mar se ha elevado a 17 centímetros en el último siglo aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado casi al doble los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así en unas cuantas décadas varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este signo otra evidencia los polos y glaciares del mundo se están derretiendo esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en las últimas décadas lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales algunos como los osos polares se están empezando ya a parear con osos grizzlies dando lugar a híbridos que ahora son llamados paisleys otra evidencia eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos una más la acidificación de los océanos desde los inicios de la revolución industrial la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30% este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos la cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia requieren un adecuado pH para sobrevivir si no se da eso esas especies estarán condenadas a una extinción masiva y ahora que estamos hablando de extinciones masivas hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termoalina de la que no se habla mucho este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre como ejemplo esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud pero hay algo más que hace esta cinta transportadora entrega oxígeno de la superficie de la tierra hacia las profundidades oceánicas donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto muy atrás en el pasado cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites esta cinta transportadora dejó de funcionar también si deja de funcionar ahora cosas muy terribles podrían pasar si se da el caso los científicos estiman que todo el clima de la tierra cambiaría hacia algo no están muy seguros qué tanto y cómo exactamente pero de lo que están seguros sería catastrófico los océanos se convertirían en un gigantesco carco estancado excepto por las criaturas que vivan en la superficie la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío oscuro y sin oxígeno esto originaría que las bacterias anaeróbicas esas que no necesitan oxígeno para vivir proliferen allá abajo una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno en un masivo aumento de estas el sulfuro de hidrógeno le daría el aire en la superficie y si han molido alguna vez huevos podridos a eso huele el sulfuro de hidrógeno si la tierra entera olería a huevos podridos pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas hablar de todo esto puede ser bastante deprimente pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación la tierra se está calentando increíblemente eso es un hecho si hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la tierra se estaba enfriando pero fueron solo unas cuantas muchas más publicaciones se hicieron desde entonces diferentes al calentamiento de la tierra hoy en día la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería quienes no lo aceptan invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un plan deudástico en su política de división de dióxido de carbono los exterminan bueno no hay compañías compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero gobiernos y campañas electorales hay bastantes intereses de formelio para que no se hagan los cambios adecuados además que el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a esas corporaciones porque las fuentes de energía alternativa están ahí han estado ahí por décadas algunos países ya las usan regularmente pero quienes más deberían usarlos China y Estados Unidos pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases no hacen lo suficiente todavía la evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando si siempre lo ha estado haciendo pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando por millones de años la tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies ¿cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? casi nada una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos aquí se formó la tierra y el ser humano está muy en el otro extremo en la punta del dedo medio solo en la poca uña que sobresale de tu dedo ahí estamos todos desde hace poco tiempo esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros ¿cuánto tiempo más queremos estar aquí está literalmente en nuestras manos? ¿qué tal? muy impresionante e interesante Mato sí, ¿verdad? sí, sí y bueno muy inquietante pero muy inquietante como dice y si nos pone a reflexionar bastante sobre lo que estamos haciendo ¿no? claro Mato exactamente y pues como dicen en todos los videos bueno la mayoría de los videos que hemos visto nos dicen que la solución está en nuestras manos está bajo nuestros pies y pues así es así es de sencillo así es la solución la tenemos solo falta ponerla a trabajar en práctica exacto y pues ahorita vamos a ver todo esto de lo que es la problemática para después nosotros ver cómo nosotros podemos contribuir mediante esto de los huertos nosotros es como poner un granito de arena puesto que ya hemos visto con cuál es la importancia de que las plantas fijan este dióxido de carbono el suelo que un suelo esté sano nos ayuda muchísimo a remediar este problema por el que estamos pasando pero no solo eso también las prácticas que en las que estamos acostumbrados tratar de cambiarlas un poco aquí también nos mencionan sobre esto de las energías de que cambien las energías en vez de usar energías fósiles cambiamos por las energías solares exacto energía solar energía eólica todo esto que es pues son prácticas ¿no? ¿Alguien quiera dar un comentario acerca de este video? si el gobierno es el primero que no quiere ¿cómo le hacemos ahí? pues sí 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 exacto este existen muchos países que no sé que sí la verdad sí se han puesto tecnologías muy avanzadas para remediar estos cambios maestro perdón perdón no no es malo decía que en la ventosa en la ventosa por Oaxaca hay un campo de energía eólica y es la verdad fabuloso ¿no? porque es enorme acercarse a uno de esos este reactores que producen la energía eólica y este y la verdad son energías limpias ¿no? pero parece que no no están muy interesados los gobiernos de ahora en esas energías pues sí verdad este pues aparte México es uno de los ministros más grandes de petróleo para el mundo maestro dígame este yo creo que sería importante encontrar los canales para como usted dice si inicia siempre los proyectos pero nunca se concluyen darle una continuidad las personas que que van a seguir que lo hagan realmente que tomemos toda la conciencia y que se cumplan con esos planes que se tienen porque todos son a largo plazo no hay ninguno a corto plazo ¿verdad? Exactamente muy bien dicho o como usted dice maestro empecemos por nuestra casa ¿verdad? empecemos pequeños huertos pero eso va a servir ¿verdad? y yo veo el entusiasmo que tienen muchos de los compañeros cuando ven sus plantitas cuando ven que que van produciendo frutos es algo muy emotivo ¿no? y y te hace que tú continúes con eso ¿no? Exacto y no solamente es ver esto de que wow yo tengo mi plantita puedo producir alimentos ¿no? también hay que ver cómo ayuda todo esto en esta problemática que tenemos actualmente que vaya un poco más allá de lo que nos va a brindar a nosotros Esther tiene su micrófono cerrado si lo puede abrir maestro maestro ¿quién maestro? rocío quería hablar yo maestro gloria no maestro gloria ah gloria perdón gloria si quería preguntar entonces si no se debe arar la tierra ¿cuál es la forma correcta o la mejor para sembrar? bueno como lo comentaron depende del cultivo que se vaya a hacer donde es muy necesario hay técnicas que son menos dañinas para este tipo si se llegara pero no igual es un poco menos profundo no creo que si me llegara a dedicar a sembrar pues cuidar eso ¿no? exacto si este si vimos lo de no lo hemos visto no lo hemos visto con ustedes les voy a mostrar ahorita unas imágenes y les trataré de explicar y vamos con el siguiente video y lo comentamos maestro ¿puede hacer una pregunta? ah sí ya la escuchamos mire este están están pidiendo que guardemos los huevos los cascarones de los huevos que para sanear las que por ejemplo el lago de Chapala la barranca de Huentitán este ¿usted nos puede decir algo sobre eso? para sanearlos que para sanearlos y mi mi nieta está en prepa y le están pidiendo que junte los cascarones y que los lleve otra vecina ya me trajo un bote de huevos quebrados que porque también digo de puros cascarones que porque también a sus nietos les pidieron y ella no sabía dónde llevarlos entonces yo sé que el huevo pues el cascarón está muy enriquecido con calcio con colágeno y con ácido hialurónico pero pero no sé para qué quieren el huevo dicen que para para sanear esos las cuencas la verdad no había escuchado de que fueran filtradores de algo pero no sabía que filtraban mejor para la composta no no sí pero lo están pidiendo en las escuelas ahorita a lo que entendí es para que pues van a sanear el agua de chapala con los cascarones de huevo sí con cascarones de huevo filtradora entonces conozco ándele yo creo que es eso maestro como filtro ajá porque en Páscuaro para los las plantas de purificadoras de agua y recolectan mucho vidrio porque dicen que ponen que sí que ponen varios filtros por donde pasa el agua y un filtro es el vidrio en pedazos así y allá en las chatarrerías compran todo el vidrio en pedazos que hay que para llevarlo a las plantas purificadoras entonces ahorita voy a leer eso sí el cascarón puede ser que sea como filtro pero mi nieto está juntando los cascarones una vez está juntando para las escuelas les están pidiendo muy bien sí voy a leer sobre eso a ver que la otra ya podemos hablar de eso sí esperemos sí gracias aquí en Lerma tiene su casa acá en Lerma Estado de México y también el TEC tiene una propuesta para para depositar cascarón de huevo no han dicho cómo se cómo funciona ni para qué realmente pero yo estoy recolectando cascarón de huevo yo también estoy contando el huevo se usa y como el Lerma viene desde el lago de Chapala hasta acá bueno más bien nace de acá de donde está el lago de Toluca y va todo recorre 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 varios estados hasta que llega al lago de Chapala el río Lerma baja por la barranca y se va por la barranca yo estoy cerca de la barranca de Huente y Plante llega hasta el mar pues habrá que ver sobre eso gracias Irene de nada con gusto gracias vamos con el siguiente video voy a silenciar los micrófonos y si quieren hablar a alguien pues lo comentamos ya que se termine ok ok y díganles a sus vecinos que hagan silencio si verdad se está escuchando muy mal maestro si una disculpa una disculpa no 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 se puede ay perdón lo silencié ay me encuentro el otro video aquí está maestro después se mandan los enlaces de los videos para poder verlos porque de veras hay mucha comadre ahí en su si verdad muy bien vamos a ver el siguiente video ahorita lo comentamos gracias 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 el clima del planeta ha cambiado más que en los mil asterios deja de ser una curiosidad sin duda la demanda es un mundo tan como como ha sido posible como nos puede llegar hasta el punto hoy en Chatacán sin Marquina las oportunidades del cambio los seres humanos como la contaminación la contaminación se oye muy cortado maestro, no nos lo podría como se llama mandar por whatsapp para verlo bien o subirle un poquito el volumen maestro claro que si se lo mando por whatsapp dejen de subir el volumen creo que ya estoy el volumen se escucha muy cortado muy cortado maestro bueno si mejor se los comparto por el grupo y bueno en este básicamente lo que vamos a ver es como la como ha sido la intervención del ser humano en este fenómeno y como a partir del proceso de la industrialización cuando se empezó a dar desflote de todo esto fue incrementándose más el cambio de efecto invernadero maestro una pregunta nada más un comentario yo creo que no se oye porque tienen micrófonos abiertos y se oye mucho ruido muchas risas deberían de pagar los micrófonos para poder escuchar mejor ok ok bueno 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 voy a silenciarlo si si alguien quiere hablar abre su micrófono bueno les comentaba eso y lo que si les puedo compartir es un video que no tiene audio de hecho se los voy a ir explicando en lo que va en lo que va transcurriendo el video solo permítanme encontrarlo aquí ay no veo no veo oye voy 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 ay no veo no veo bueno en lo que lo busco y lo encuentro vamos a dar un receso de cinco minutos y a las once nos vemos aquí por si quieren ir a tomar agua o sanitario y a las puras once nos vemos hasta las diez cincuenta y cinco muy bien gracias aquí los espero gracias 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 listo continuamos muy bien muy bien bueno les comento vamos a ver este video ya lo encontré y lo vamos comentando ¿te logran ver la pantalla? si maestro si maestro si se ve perfecto vamos a reproducirlo les comento este video no tiene bueno si tiene audio pero bueno si es importante pero no si podemos ver aquí imagín como se va incrementando las tonalidades de rojo y amarillo ese es el dióxido de carbono que hay en la atmósfera ahorita estamos en los meses de febrero ese es el mes de febrero y aquí abajo vamos viendo cómo van transcurriendo los días ahorita vamos a explicar por qué este incremento vean cómo va incrementando el color rojo el color rojo quiere decir que hay mayor concentración vean cómo va pasando de rojo por eso está un rojo muy intenso que es como tinto vean 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 aquí estamos en el mes de abril un poquito más de un kilo cómo se concentra todo en el norte si bien aquí es el mes de mayo cuando dicen el norte se refiere a los polos en específico o nada más hacia el norte no yo ahora meto camino mayo ya estamos pasando a junio no no y jueves maestro están apagados los audífonos porque se oye muy muy mal lo que pasa es que son las voces de la oficina del maestro no se puede estamos en julio y vean en julio ya no hay absolutamente bueno las tonalidades de rojo y amarillo ya desaparecieron ya estamos en el mes de agosto que podemos ver son unas pequeñas unas manchas que es el norte de Estados Unidos y acá por Europa es por la lluvia maestro aquí ya estamos ahorita lo vamos a comentar estamos ya en septiembre la clase de cocina también está interesante maestro ya estamos en noviembre octubre perdón octubre vean que va incrementándose de nuevo noviembre vean vean cómo comienza todo en el norte en estas partes de de acá y en diciembre que también hay un incremento alto muy bien y ya hasta que llegamos al mes de enero que ya sé que está igual muy bien muy bien ¿ustedes a qué creen que se deban estas coloraciones dependiendo del mes? por ejemplo ¿cuál fue el mes que más notaron que había la coloración en rojo? mira no me veo niño abril y mayo por el sol maestro exacto abril y mayo en mayo fue cuando el tono rojo se intensificó mucho y se cubrió casi todo el planeta ¿si pudieron notar? sí maestro ¿ustedes a creen que se deba a esto? la falta de lluvia ajá exacto y hay otro factor ¿qué creen que podría ser? lo hemos estado comentando hoy mucho ¿el calentamiento global? no la emisión de CO2 ¿qué es lo que hacen los agricultores antes de que lleguen las lluvias? las quemas las quemas y el arado exacto van preparando pues la tierra ¿no? para sus cultivos y por eso es que en los meses de abril a mayo es cuando se notaron la identificación y en los meses de a partir de noviembre también notaron que se fue incrementando y ya empezó a subir otra vez ajá ¿por qué creen que se deba esto en estos meses? porque están comenzando a cosechar algunas cosas además se usan mucho los sistemas de calentamiento exacto si vieras en el norte es donde más se incrementaba la parte norte comienza el frío exacto las calificaciones las chimeneas y todo esto pues también influye mucho ajá maestro disculpe el arado ¿por qué? no alcancé a escuchar ¿por qué? ah muy bien ajá este al removerla el suelo ahí su ajá ah sí este va removiendo pues todos los microorganismos que se encuentran allí y lo va descompostando y va haciendo que y también el uso de fertilizantes químicos también va matando las materias pues microorganismos que se encuentran en el suelo y esto provoca que no se fije el dióxido de carbono muchas gracias maestro maestro me quería comentar lo de los cascarones de huevo ah usted sabe de eso este en esto empezó en León Guanajuato descubrieron que el huevo este con óxido de magnesio y cal este recolecta todos los microorganismos malos del agua todos los los aguas este de las fábricas y entonces la meta es juntar dos millones dos dos toneladas de cascarón de huevo para ponerlas ahí en León y purificar el agua en esas en esa sección para el 18 de junio el el cómo se llama la organización se llama H20 León o Lerma H20 León H20 Lerma y también en Michoacán acá también se está recolectando ¿qué dijo que le aplican el cascarón perdón? lo trituran para que sirve como filtro ok y lo mezclan con algo más con óxido de magnesio y cal en la Universidad de Guanajuato los muchachos descubrieron eso entonces le están echando ganas y eso purifica entonces sí y recolecta los los materiales pesados muy interesante voy a leer sobre ese artículo porque la verdad no lo había escuchado son temas muy interesantes ¿verdad? la otra cosa es que hay que sugerir al gobierno que nos dé facilidades para poner paneles solares en nuestras casas por medio de la comisión que se había propuesto se había hecho una propuesta pero nunca se logró la otra cosa es también la propuesta que se había hecho de facilitar a las personas para que tuvieran calentador solar para el agua y eso evita quemar mucho gas yo lo puse y me ahorré pues este el 80% de gas wow sí además de que contribuimos sí, eso estoy de acuerdo contigo compañero también a mí el haber puesto también mi calentador solar es otra cosa me ha ahorrado mucho y el agua es muy diferente calentada por el sol que calentada por el gas sí, es cierto es como menos dura yo creo que es un 80 un 90% que nos ahorramos de gas de gas para los que puedan hacerlo pues es lo ideal y no es caro y se paga en un año yo creo dos años con lo que te ahorras de gas con eso lo pagas sí y ya no está tan caro a esas fechas ya con eso que ya se está propagando más como que ya no está tan caro con uno de ocho tubos con uno de ocho tubos tienen una familia de cuatro perfecto bueno alternativas sí muy bien hay alguien tiene abiertos dos micrófonos en el mismo zona muy bien muy bien continuamos sí bueno estas son las programáticas que tenemos entonces ahora lo que vamos a ver es cómo cómo ayudarla cómo ayudar a este cambio y uno de los métodos es por medio de las plantas ya hablamos mucho de la fotosíntesis ya hablamos mucho de la aplicación de óxido de carbono en el suelo pues nosotros ya conocemos estas técnicas ya sabemos qué hacer cómo contribuir a esta cultura y pues también darle un buen manejo a nuestro huerto va a contribuir mucho en estos cuidados en que hagamos nuestras compostas eso ayuda muchísimo porque no estamos usando químico ni nada para la fertilización de nuestras plantas y qué más se les ocurre en qué qué más de lo que hemos visto que son buenas prácticas que podemos implementar en nuestro huerto además de esto de la composta las lombricitas las lombricitas también exacto es una manera de hacer composta orgánica alguna otra alguna otra pues darle a nuestros vecinos también para que ellos también tengan sus cosas bonitas y se supone que al mejorar ellos su ambiente pues también el de nosotros va a mejorar porque sus plantas van a estar bonitas también y más allá de regalarles pues explicarles tratar de transmitir todo lo que nosotros sabemos a nuestra comunidad pues para tratar de hacer crecer esto que seamos más 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 cada día pues sí maestro tiene razón por ejemplo mi vecina ella tiene mucha experiencia pero yo creo que no tiene la teoría vamos ya no más es la práctica entonces yo creo que con la teoría ya le complementaría y nos complementaríamos para poder tener mejor las plantitas verdad exacto maestro dígame yo creo que este curso se puede extender a nivel nacional no sé este por para porque hay mucha gente interesada en tomarlo entonces no nada más de 60 y más sino también dárselo a los chamacos que también tienen interés aunque sea grabado no sé ¿verdad? y de hecho en la universidad donde estoy ahorita tenemos una materia que va a relacionar es la misma materia se llama huertos orgánicos y pues vemos todos estos temas que también son muy interesantes y que ellos de verdad se impresionan porque pues son temas que no conocían algunos términos y pues también ven la problemática por la que estamos pasando y pues sí de verdad se preocupan y y lo y sí se ve que les llega el mensaje pero pues sí falta hacerlo un poco más amplio bueno que llegue a más ¿no? Sí maestro a raíz de que me vieron a mí este mis nietas también están comprando ya sus plantitas y están viendo cuáles cuáles les sirven para purificar el aire entonces eso me gustó mucho también exacto sí es muy muy padre yo fui a los colomos maestro hace tiempo a tomar un curso no sé si usted también ¿de qué? perdón de las plantas precisamente del cultivo de las plantas se me hizo muy interesante claro que ahí empezaba apenas sabíamos unos cuantos pero pero sí este aprendí algunas cosas no sé si usted también haya ido he ido he ido algunos cursos a colomos al agua azul de hecho en colomos hicimos un huerto que hijo nunca les he hablado de que es un huerto que hijo un huerto que hijo que hijo le voy a poner la palabra no nos puede hablar nada tienes doble micrófono no nos ha hablado de eso no pero nos puede hablar maestro a lo mejor nos alcanza miren ahí ahí lo puse en el chat así se llama fuente de vida perdón fuente de vida no esa soy yo ah bueno en el chat en el chat del de aquí del de la sesión puse el nombre su huerto que hijo sí maestro gracias que hijo suena animalito que hijo como la que hijo el polesquio así es déjenles muestro unas fotos para que vayan conociendo y si les puedo hablar un poco sobre lo que es el huerto que hijo y en colomos de hecho ahí lo pueden ver todavía ahí está está por donde está esta cosa que es como una presita no sé cómo se llama por donde está el castillo por ahí ándele 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 por donde está el castillo ya ven que a un lado hasta un estacionamiento sí ah pues justo ahí en el estacionamiento ahí está ahí hay un caminito para ir a tomar las clases yo me voy a caminar diario en la mañana para allá mañana voy a darle una vueltita a ver motígueme a ver si está bien a ver si está bien en el chat de whatsapp porque no me llegó desde aquí permiso de cinco minutos voy a ir a abrir la puerta me están tocando claro que sí vean estas son las imágenes de lo que es un huerto que dijo si lo pueden ver si maestro y este tema este sistema de huertos se implementó en áfrica puesto que allá los suelos pues no son muy no son muy útiles para cultivar pues si son muy arenosos ajá son muy compactos además y esto lo que les permitió es que tenían mejor manejo sobre el huerto déjenme muestra otra imagen aquí en esta por ejemplo si vemos que aquí tiene es como un círculo pero obviamente tiene como una entrada a media es como este triangulito si pueden ver la manita en la imagen sí maestro ah muy bien sí déjenla descargo y la hago más grande un momento déjenla descargo para que la puedan ver déjenla y esto aquí está y aquí está la imagen si ven es un círculo y tiene una entrada en medio que es para que la gente pueda tener acceso al centro del Keyhole y para recolectar, pero además de recolectar si ven que aquí en el centro tiene como un tipo de malla, es una malla es un círculo también y lo que aquí se deposita son desechos orgánicos materia orgánica como los vegetales todo esto que hemos hablado, que se deposita en su compuesta pues aquí lo depositan directamente y se riega directamente de aquí del centro y la humedad pues se va jalando hacia la periferia del huerto y si vemos aquí también la imagen pues podemos ver las capas que tiene primero está una capa de tronco cartón papel, periódico y luego ya está la tierra o el sustrato obviamente esta tierra pues es con va revuelta con algún sustrato orgánico por ejemplo una compuesta y pues ya se siembra lo que uno desea en el que está en el parque este Colomos se plantaron plantas que eran aromáticas y medicinales sí creo que se puso ruda vaporú manzanilla hierbabuena y lavanda lavanda no, no pusimos lavanda y algunas otras pero fueron más que nada medicinales y pues hemos puesto varios en la en algunos puntos de la ciudad otro fue allá para lomas de centinela ese fue el último que se ha puesto que hemos puesto está muy padre y ha dado buenos resultados sí la verdad que sí es bueno de los estudios que se han hecho respecto a esto se tiene demostrado que esto puede alimentar a una persona a una familia de hasta cinco personas y está así rústico todo ¿verdad maestro? sí se ve muy bonito déjenme les muestro unas imágenes de las que hemos hecho a ver si las encontramos a ver si las tengo ¿qué se necesita para hacerlo? ¿o dónde venden ese material? ladrillos es lo que más necesitan ladrillos nosotros para hacer uno pequeño nos llevamos alrededor de 500 ladrillos una cosa así porque en el que nos muestra parece que son piedras ¿no? ah bueno ahí sí son piedras pero nosotros utilizamos bueno en este se utilizaron tapiques no sé si puedan verlo en la imagen no no se ve bien se ve un chiquito en la parte superior pero no se aprecia bien no se ve no se ve en este ya sí ya ah pues es el que hicimos y fue con tabiques ah ahí está interesante maestro y la malla se pone en medio la malla se pone en medio exactamente y ahí lo va rellenando usted con todo como si fuera la composta ajá ahí lo y ahí de ahí se va regando pero sin tierra maestro nada más la pura pues lo del puro desecho el puro desecho exacto y está muy muy bien muy bien bueno pues algún comentario pues lo que hemos maestro dígame es parecido a lo que hice yo con el bote que le pongo ahí la composta y le voy echando el riego y el jugo por los nutrientes por la manguerita abajo si es cierto si es cierto es parecido es parecido en lugar de hacer tanto movimiento exacto y ahí nada más pongo el bote le voy poniendo abajo le puse este madera o este leña como quien dice y después le fui poniendo capas más más de este materiales más pequeños y arriba le pongo todo y después le pongo tantita tierra para que no huelan y se pongan moscas perfecto y le riego y al regarle se va hacia los nutrientes hacia la manguerita que es para el aguacate ah muy bien si pues es parecido si pues porque es directo no tiene que estar manejándolo si así es muy bien bueno antes de concluir con esta clase alguien quisiera compartirnos como va con su dígame le puedo poner a la composta las hojas de flor de jamaica si pero no muchas ya desechamos si pero no muchas porque es muy ácida ok y por ejemplo la castra de las pitayas si también si se puede o no si se puede voy a silenciar los micrófonos si alguien quiere hablar si por favor maestra muy bien bueno así si se puede las cascaras de las pitayas si se pueden agregar también la jamaica pero no en grandes cantidades porque es muy ácida y esto causa un cambio en el pH de todo maestro yo los quiero como no tengo mucho terreno ajá este tengo rosales en macetas y les he estado poniendo las cascaras huevo y me no se imagina que bien le están haciendo están rosales muy bonitos y están las flores bien bonitas a partir de que tendré ya como dos meses poniéndole la cascara así bien bien torturada que bueno que ha tenido buenos resultados dice muy buenos resultados luego les voy a enviar las fotografías por favor muchas gracias ok que bueno bueno antes de concluir alguien más quiere decirnos cómo va con sus avances de su composta maestro dígame eh se puede agregar sal común para ayudar al al fruto de un aguacate sal sal alguien me comentó que hoy agrégale un medio kilo de sal disuelta y se la esparces alrededor del aguacate para que refuerce la la flor el fruto pues para cuando va a dar fruto es algo lógico pues la sal es en sí puro sodio no no sé no bueno tiene que ver pero habla de sal o de cal calidra calidra o sal de mar ajá sal sal pues bueno de mar o de la de la comercial también no sal del himalaya lo 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 que yo había escuchado es como dice Arturo no no la sal sino la cal y la cal regada o también disuelta en agua sirve para que pues si si hay lombrices o digo algunas bacterias que estén dañando las raíces pues se mueran estas estos gusanos que puede haber abajo se mueran con con la con la cal verdad y entonces en algún caso a un naranjo a unos naranjos agrios que por ahí tenía se los pusimos y si volvieron a a retoñar y a vivir porque sí pero sal como tal sal de mar no no nunca he escuchado que la apliquen yo tampoco creo que la sal no le sirve a nada es puro sodio pues sí es puro sodio maestro diga este planteo una penca de nopal ajá y este tiene dos meses y al mes le brotaron algo muy bonito y me dio dos nopales este viernes este viernes pasado ya le corté nopalitos y los guisé en mi cocina estoy encantada y ayer lo tengo en la azotea en una maceta y ayer subí a tender ahí es mi tenderero y tiene un brote por el otro lado de que ya va a tener otro nopalito entonces estoy feliz y quiero decirles que pueden tener nopales en su azotea o en su casa bueno esto se va relacionado con el tema que vimos que vimos de esquejes ¿no? no era una penca que estaba tirada ahí en un jardín y se las pedí me la traje y yo dije de algo me va a servir y la puse parada así en la tierra en la maceta y al mes le brotaron dos nopalitos y ahorita ya está brotando el tercero muy bien muy bien bueno ya terminó perfecto bueno entonces pues ya vimos el tema del día de hoy la siguiente clase vamos a ver el cierre y vamos a ver la contribución de cómo nosotros podemos hacer cambio de esto ya vimos toda la problemática en sí ahora vamos a ver cómo vamos a solucionar esto muy bien nos podría nos podría mandar los videos maestros sobre todo del calentamiento para oírlo bien claro se los mando por el grupo de whatsapp gracias y si no hay ninguna duda ningún comentario acerca de sus avances pues la clase por el día de hoy sería todo muchas gracias entonces por mi parte gracias no tenemos tarea no no tienen tarea gracias una cosa antes de que se vayan la siguiente clase voy a pedirle a algunos de ustedes que me muestren algunos de sus avances de su composta de algunas plantas que tengan ok muy bien maestro muchas gracias y las van a exponer aquí en directo para que todos los tengan a la mano pues si les toca que les poner pues lo tengan preparado perfecto ay maestro yo ya regalé la que hice como que la anda regalando la que mandé por el chat por el whatsapp la regalé ya a un niño tendría que hacer otra tiene la semana para que hagas otra nueva si voy a hacerlo gracias muy bien bueno que tengan una buena semana y nos vemos el próximo miércoles igual maestro compañero yo les puedo pedir de favor llaman de un mensajito en el chat tengo la la azotea con el sol inclemente y quería saber qué árboles altos me pudieran servir pero aquí y aparte estoy encima en clima de montaña entonces ¿se pueden ayudar a investigar qué pudieran hacer? claro que sí le comentamos el durazno el durazno por zapalpa y por mazamita se da mucho el durazno y es clima frío la manzana las manzanas la manzana la manzana ok muchísimas gracias hasta luego hasta luego hasta luego la próxima semana cuídense adiós 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 compañero bye maestro discúlpeme ya por último yo me quedé con la duda este el este mi corrisa mi corrisa mi corrisa son son como hongos son hongos son hongos interactúa con las raíces ah bueno se van ramificando maestro el hongo pues de hecho el hongo es como si fuera como una red una red como una telaraña si maestro y se va va interactuando con las raíces de las plantas y es lo que le permite esa comunicación si lo quieren conocer nada más que saquen una maceta de las que están muy apretadas y está llena de raíces ahí se ven son unas cositas blancas como hilitos blancos como hilitos blancos muy finitos ah esas son las hijas de los hongos ah perfecto maestro muchas gracias esa era mi duda gracias a todos que tengan buen semana buen mediados de semana si ya ombliguito de semana ombliguito de semana y a votar el bonito ombliguito de semana igualmente cuídense gracias 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 buenas tardes hasta luego Arturo hasta luego se ve buena onda se ve bonito hola señor gracias Gracias.